Música Yo soy una persona íntegra Si no es íntegra, ¿por qué? No te confío en ti Yo no puedo trabajar, yo en mi trabajo que yo hacía antes No podía trabajar con gente que no era ni peor ¿Por qué? Porque la acción de ellos podía determinar si una misión se llevaba efectivamente o no Y yo no, que confía en ti, yo te estoy mirando Si tú vas a estar a mi izquierda, tú estás a mi izquierda Si tú estás al frente de mí, tú estás al frente de mí Si tú vas a coordinar algo a ver, tú vas a coordinar Yo no tengo ninguna duda que tú no vas a hacer Y tú puedes cambiar todo lo que yo te dije que hiciera Pero tú eres responsable porque lo cambia ¿Por qué? Porque una persona también tiene que ser responsable Tiene que tener autoridad Tiene que saber aceptar la autoridad Mira, tú puedes delegar autoridad Y no ser responsable Mira, yo te doy autoridad para que tú actúes Pero tú no eres responsable por nada Eso es incorrecto Hay gente que te da autoridad para actuar Y hay gente que quiere autoridad Yo mando a ti Pero tú eres responsable porque el sitio no estaba abierto No, yo no Aquel juez no lo veo Yo te doy autoridad Y también responsabilidad No puede haber responsabilidad sin autoridad No puede haber autoridad sin responsabilidad Una buena respuesta para contestar ¿A qué tú te estás dedicando? ¿Qué tú te dedicas? Mira, yo me dedico a desarrollar equipos de distribución Para una compañía Que tiene una fórmula científica Que se llama E-Wolf Que ayuda a mejorar la salud de las personas Y a veces la persona no estaba ni lista ni preparada Le contaminaba, le decía todo en el momento Y después la persona no Ni viene a la presentación ni a las reuniones Y es porque tú tienes que escuchar más Qué es lo que la persona quiere en su vida Qué está haciendo la persona A qué se dedica Y ahí tú sabes cómo entonces hacerle el approach Pregunta al de inicio ¿Estás interesado en mejorar tu salud Con una nueva tecnología de oxigenación celular Y al mismo tiempo aumentar tu energía Mientras te divierte y gana dinero? Oh Dios Eso es bien bueno, eso es Si te das cuenta Estás orientando a una persona Que si te gustaría hacer dinero Mientras aumenta tu oxigenación a nivel celular Ese va básicamente el resumen de lo que estás hablando ahí ¿Alguna vez has considerado ganar dinero adicional Sin dejar trabajo actual? Por ejemplo, si alguien te pregunta ¿Qué estás haciendo? Pero no, estoy con un grupo de empresarios Desarrollando personas Como dijo la madre de una red Entonces estamos oyendo a una persona A ganar dinero adicional Sin dejar hacer lo que estás haciendo Y ya el tema no le quita A los 18 años Tus células metabolizan el 100% del oxígeno que tú inhalas ¿Pero qué pasa cuando tienes 30? Un 90 Cuando tienes 40 años Tú solamente metabolizas un 75% del oxígeno que tú inhalas Cuando tienes 50 es un 60 Cuando tienes 60 un 45 Cuando tienes 70 años un 30 Y cuando tienes 80 un 15 Por eso es que tú ves Que mientras vas aumentando en edad Más propenso eres a sentirte cansado Y a enfermarte No por la edad Es porque Porque se ha perdido la capacidad De metabolizar a nivel celular El oxígeno que se inhala ¿Makes sense? Se lo voy a repetir otra vez Porque esto cuando yo lo entendí Dije Esta es mi ventaja competitiva Este es mi nicho Ahora entiendo por qué mi producto es único y diferente Mientras no está así Uno está como que Está moviéndose como por la energía de los demás Pero tú necesitas moverte por la condición tuya también Mire Yo le pregunté al garaje de Mercedes-Benz Cuando fuimos a ver los Mercedes-Benz ¿Qué van a hacer para nosotros? Ajá Y yo le pregunté ¿Has dejado de vender Mercedes-Benz? No Y desde que yo salí de allí Que me visualicé yo montado un Mercedes-Benz Ahora yo Todo lo que veo carros en la calle son Mercedes-Benz Yo nunca había visto Canto Mercedes-Benz hay aquí en Puerto Rico Yo lo hice Pero es que este carro lo tiene todo el mundo Increíble Increíble Sistema salto ¿Ah? ¿Ah? Cuando tú le llegas a Presidencial Y te dan el tercer código genético Que es un 1% más Ahí Cuando firmas tu primera persona en adelante Todos están codificados Al 4% Y entonces eso significa 1.60 por qué 1.60 por cada caja Semanal Infinito Bien importante Todos los binarios Te pagan X% Con un límite De la línea Menos Fuerte De la línea Más Fuerte Esa es la ganancia De la compañía Nuestro código genético Estos Estos 80 centavos 1.20 1.60 Y dos dólares Que estoy hablando No es De la línea Menos fuerte Es de Ambas Líneas No por cada Dos cajas Es por cada Caja Caja Vista la visión Si por más de 18 años O 20 Hay gente haciendo miles Y han hecho millones En planes binarios Que hay que balancear Y que solamente Es de la línea Menos fuerte ¿Cuánto vamos a crear aquí? Cuando es De las dos líneas Por cada una caja De 80 centavos A Yo no quiero gente Al lado mío Que dependa de mí Porque tú tienes Que ser valiente Y mira El último Para que veas En tus negocios En la parte espiritual En tus lideratos Tú vas a tener gente Que se te va a acercar Y tú tienes que separarlo A ti te va a dar miedo Te va a dar miedo A hacer algo Confronta el miedo Face your fears Atreve a confrontarte Al miedo El miedo Todo lo que te va a hacer El temor En un sitio Dices El diablo Se para frente a ti Y tú dices Hazle frente Y huirá de ti El miedo El miedo se irá Si tú te confrontas Ahora si tú pones A veces no puedo Tienes que pararte firme Y dar para adelante Esfuérzate Y sé valiente Confronta el miedo Confronta aquello Que tú crees Que no puedes hacer Hazlo anyway Y si fallas No importa Por lo menos Si no lo haces 100% Que no lo vas a lograr Y si lo trataste Y no lo lograste Por lo menos Vas a lograr el 50% Y si lo logras Y si lo logras Pero vas a encontrar Gente alrededor tuyo Y te lo voy a decir Esta palabra bien Mediocre Cuidadito Porque dime Con quien anda Y te diré Quien eres Tú puedes ser la mameta alzán Como dicen Lo máximo en la selva ¿Verdad? Y tal sangre Lo máximo en la selva Y tú dices Que tú eres la mameta alzán O aquel bien Y dice Yo soy lo máximo Pero tú lo miras Y te ven con ese Dios Y ese desastre Que Que anda con Con Fernando Y con Mayes Y con Carlos No sé ni vestirse Más que Quien le dio El mencofe ese Que se pusieron ¿Cómo sé? Tú tienes que Velar la gente Y que la persona Quiera hacerlo Así que Esfuérzate y sé valiente Hazle frente al miedo El miedo va a pasear Aparta de ti Después de todo Tú no te vas a parar Una puerta En un avión Para saltar Así que No te vas a preocupar Por eso